Y mi postura es la siguiente, muy clara. Ante la inseguridad, unidos, coordinados y de frente, los tres órdenes de gobierno. Repito, unidos, coordinados y de frente, los tres órdenes de gobierno es como tenemos que enfrentar los problemas de inseguridad. Y coincido con el gobernador, no se trata de que nadie se eche la bolita. De mi parte, del gobierno de la ciudad, seguimos trabajando 24-7. Quiero darles a conocer algunas de las cifras del trabajo que nosotros realizamos, por ejemplo, cada semana. Sin hablar, por ejemplo, de otros datos que la policía mejor pagar es la de Puebla. Que la corporación que más agradó a policías es la de Puebla. Más de 547 elementos, y no solamente en el Estado, sino en el país. Que el que más le ha invertido en remodelar todas las instalaciones de su vida pública. Gracias. 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 Gracias.